Se nos están muriendo los médicos, George. Se nos están muriendo las enfermeras, se nos está muriendo el personal de salud. Médicos Unidos dice que ya son 136 médicos venezolanos que han fallecido, nada más en los últimos días. Son seis en el estado Táchira, el doctor Elías Arrojas, el doctor Ramón Chávez, el doctor Andrés del Orbe, el doctor Luis Díaz, la doctora Nelly Núñez, la doctora María Mercedes Molina. En honor a cada uno de ellos, a cada uno de los médicos y personal de salud que han fallecido, nada más en el estado sur. 138. Los venezolanos le damos nuestras voces, obviamente nuestras plegarias, y le hacemos que el mundo entienda lo que significa enfrentar simultáneamente varias pandemias en un país depauperado. Ahí donde este régimen ha saqueado todo, son cifras que no caben en la cabeza, en el alma de ningún ser humano, porque no hay razón que justifique la destrucción que un médico no tenga como protegerse con lo elemental que no hay en los hospitales de Venezuela. Y que la población esté realmente viendo perder vidas en un número que por supuesto el régimen no reconoce ni reconocerá jamás, producto del colapso total en el sistema sanitario, de salud y además el sistema energético. Entonces, esto es Venezuela hoy.